Tres partidas, ok, terminamos de sufrir Y le pasamos la tripulación De regreso al grile Porque si no perdería Una de mis mejores tripulaciones El Junior, ahí vi que andaba jugando Call of Duty Le gusta esa onda, ya vi Check, 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 check out Yo el que he estado jugando es el Overwatch Los viernes lo estoy jugando Y los sábados Me juego Fortnite Overwatch ¡Suscríbete! Un liviano que entiende y el otro que no sabe Bien, allá va de loco Me llama la atención cómo detectaron a la FV ¿Ustedes creen que el Manticore está aquí? No Vieron cómo un liviano que sabe se queda en un arbusto tranquilo sin disparar Un liviano que no sabe se va a buscar pleito Porque tú eres vivo Overwatch es bueno, a mí me gusta bastante Igual Fortnite, gran vicio que le metí Yo no, yo no les he metido vicio Lo que se admiran algunos es que yo tengo todos los jugadores desbloqueados No sé por qué Una vez jugué Overwatch el 1 pero No sé por qué tengo desbloqueados todos los jugadores No sé por qué Si estos locos no quieren avanzar Obviamente yo no puedo hacer nada Overwatch, papá Overwatch Overwatch Solo escribí over Y ahí te va a salir el juego Y si no, aquí abajo Debajo de mi directo Dice Los juegos que yo he estado jugando últimamente Y Overwatch es uno de ellos Puto Manticor Que no lo pude matar, vieron Ah, MX lag Los sábados estoy jugando con unos amigos El Fortnite Y los mierdas estoy jugando con ellos También el Overwatch Ahí vete Y aquí Dejame Dice 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 Me voy a mover de aquí, chicos Voy a hacer nada más un tiro ciego al Manticore Porque no creo que está Bien, bien por nuestro Liviano No sé si cargar un clip de HE, chicos No, lo voy a cargar de Premium Se va la Premium Voy a cargar un clip de Bala Premium Voy a ayudar a este Leopard Para que no se nos escapen de aquí Creo que llego Aquí viene la artillería Tres, dos, uno Cerra Me robaron las kills Pero yo creo que sacamos kills Esto no es un gran calibre, chicos 4300 y solo 3 kills Ese Liviano jugó muy bien Ese AMX Es muy bueno Hizo dos o tres cositas Que me gustaron como jugó Primero, quedarse en el arbusto Segundo Vio tanques débiles Al cual él podía clipearlos Y fue a buscarlos Ya van a ver Sí, de hecho Él fue el que me ganó La experiencia, miren O sea, este loco Hizo un buen trabajo Pero vamos a ver al Sheridan El Sheridan ni idea Bueno, el Rain Metal Panzer Vagen era, ¿verdad? Sí Este loco ni idea De cómo jugar su Liviano Todavía no entiende Cómo jugar Liviano Se fue Empezó a atacar a lo loco Y rápido lo mataron Pero en cambio Este Liviano Resalto bastante El arbusto Luego El arbusto Esperó un buen rato A que ellos se reposicionaran Y se fueron Se fue a detectar Metió un clip Se peleó con el Liviano Luego de pelearse con el Liviano Retrocedió a una zona Donde sabía que yo lo podía cubrir Y luego Cuando ya vio que el otro Liviano No estaba en ruta Se fue a detectar Al Objective Y al Manticore Y supo que los podía matar De un tiro Y los mató a los dos Y después se fue a buscar Las arterias Pero yo se las gané Metí un tiro ciego No sé a quién Fíjense Al Manticore Le pegué un tiro ciego Miren El Manticore estaba dañado Porque estaba en el arbusto Al inicio Y yo le metí el tiro ciego Ok Me sirve Ok chicos Dos partidas No fue de gran calibre eso Verdad Muy poco daño Sí Dice Lorión Dice Lorión Así es decir Perdón Hace diez años andaba yo en Guatemala En Antiguo Guatemala Ahí tengo una fotito Me la acaba de recordar El Facebook Take my hand Ok Ok aquí me voy a quedar Como un bot Acampando la base Ya mucha gente Está jugando su waflera hoy Porque sabe que es el último día Llevamos un bot En mi equipo La FV4005 Es un bot Y te señora What the fuck ¿Qué fue lo que me detectó? Uy Un Un bulldog De mierda Las vas a pagar después Bulldog Me las pagarás después Papá Este chamaco Es un bot Uy Siviar Se metió a la cocina Mátenlo Ahí está el convay Miren 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 Uy Qué pedos Miren 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 Ok, el K-91 y el T-54 no van a poder contra ese Trotband. Hola, Dennis. ¿Cómo le va? Estoy aquí sufriendo con nuestros livianos. De hecho, creo que ya murieron los dos. Sí, sí, ya murieron los dos. Take my hand. Los tres livianos que nos salieron, chicos. ¡Ojito! ¡Uy! Están haciendo tiros ciegos ahí, miren. Ok. Yo creo que hay un FV aquí, miren. Yo creo. Uy, allá va el Waffle, miren. Ese IVR se anda echando la partida de su vida. Vean cómo rodea el E100 y nadie le ayuda. Ni el T-49, ni nadie. ¡No 10! ¡Oye! Lo siento Lo siento, guaflera ¿Sos vos o soy yo? Ok, miren aquella FV Casi está muerta, vean Tal vez algún tirito ciego por ahí, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ese Bulldog, chicos? ¿Se acuerdan del Bulldog? ¿Por qué me dañas el cañón, cabrón? ¿Se acuerdan de ese Bulldog? Perro, te la devolví Sí, la devolví Esta cosa es mortal, sí Siempre y cuando tu equipo colabore, ¿verdad? Pero este equipo no colaboró El E100 se quedó acampando la base El Conqueror Peleó Y murió contra una FV Que es blandita Miren Le metimos dos tiros Y con esos dos tiros Le sacamos 1300 de vida A la FV 1300 de vida, imagínense Y a este le metimos cuatro Y le metimos 1700 O sea, este FV Iba casi full de vida Y solo se puso en ese arbusto Para que yo le pegara dos tiros ciegos De cuatro que hice Y creo que el escorpión también Ha de haber metido un tiro ahí Déjenme ver Sí, yo creo que el escorpión Le metió un tiro también